Extraemos la bandeja SIM y microSD. Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Aquí tenemos la huella del teléfono. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Con mucho cuidado, vamos a retirar la carcasa intermedia. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Utilizamos limpia contactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de desmontaje. Tenga la batería. Vamos a ir a ejecutar. Teno encargo. Teno encargo. Teno encargo. Teno encargo. Teno. Teno encargo. Teno encargo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.